Yo mi gente, G. Martínez, otro rey más acá con ustedes. Bueno, hoy estamos buscando ranas. Antes que todo, quiero comentarles acerca de si es legal o no es legal. Bueno, es completamente legal. Hay una temporada en la que se pueden conseguir las ranas toro dentro de los Estados Unidos. Acá en el estado de Nueva York es de 15 de junio al 17 de septiembre. No hay regulaciones. Algunos estados tienen regulaciones. Tienen que ser pulgadas en adelante. Y creo que son 16 por persona. Bueno, aquí en el estado de Nueva York no hay regulaciones acerca del tamaño. Tampoco la cantidad. Parece que tenemos sobrepobulación de ranas. Es saludable comerlas. Bueno, en algunos lugares acá en los Estados Unidos y en Nueva York. Es considerado una delicia. Es considerado como uno de esos tipos de platos exquisitos y rarísimos. No sé cómo explicarlo. Pero son muy caros. Son unos platos bastante caros en los restaurantes. Parece que son muy apreciados por los asiáticos. Y muchas personas de alrededor del mundo. Así es de que hoy vamos a hacer un video de pesca y cocina de ranas. Vamos a ver si podemos agarrar unas cuantas de celas espalizadas. Tengo la curiosidad que mientras atrae por las ranas. Puedo atrapar un buen base acá. Muy cerca de la orilla. La vara que estoy usando es muy pequeña para pescar base en esta área. Que es una medium light. Pero tengo la sospecha de que algo va a estar por acá acechando el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a seguir buscando las ranas. Estoy tratando de buscarlas. De verlas para poder pescarlas. Pero no veo nada. ¿Es grande? Se fue. Oh, aquí está una. Esta sí está grande. Aquí hay una me confundí. Pensé que era una. O de veras pues. Usualmente las ranas toro no son tan difíciles de pescarlas. Es muy fácil. Pero no sé si será por lo frío que ha amanecido últimamente. Han bajado un poco las temperaturas. O qué será el motivo de que no quieren comer. Ups. Están en todas partes en esta laguna. Pero no quieren dejarse atraparlas. Ya se movió el agua allá abajo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Viste eso? Estoy temblando. Oh, my God. Estoy temblando. Oh, my God. Tengo uno. Pequeño, pero. Mi primera captura. No una rana. Pero bueno. Quiero destrabar el estrés un poco. Miren eso. Un pequeño bocón, men. Vamos a calentar los motores con un vaso. Bueno, volvimos al lugar donde comenzamos. El mismo lago en diferente lugar. Diferente área. Porque no he tenido chance de atrapar ni una rana. Y creo que voy a estar buscándolas. A rana vista. Allá hay una, pero se fue. Voy a hacer algunos cuantos lanzamientos a donde sea. A ver si alguna lo sigue. Usualmente, cuando he estado pescando acá. Las ranas atrapan el señuelo sin que uno quiera, men. Y hoy no quieren. Mira, Carlos. Allá hay una trampa, mira. Le tenían una trampa al castor. Miren eso. Aquí hay una trampa de castor, men. Alguien estuvo poniendo trampas en el pasado. Oh, allá. Allá se movió una rana. Allá hay algo. Creo que es una rana, men. Ajá. Allá viene una rana detrás de ella. Ok. Ahora acabo de ver una rana toro. Y se interesó en mi señuelo. Pilata. Pero tengo que llegar más cerca. Las ranas toro son depredadores, men. Son depredadores, caníbales. Se le tira encima, pero no la muerde, men. Mira, ¿viste? Ahí está. La tengo, la tengo. La tengo. ¡Ay, Dios mío! Primera, primera, primera. Ella está grande, men. Vean eso. Bueno. Vean eso. Ahí está. La primera. Tiene hasta uñas, men. Men. Ok. La vamos a despachar porque no la puedo tener viva. Vean eso. Miren que enganche, men. Térlico. Vamos a ver esto ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto me pegó! ¡Qué susto me pegó ese vas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Men. Me pegó un susto. Pero estaba preparado para lo que fuera. Estoy tratando de identificar dónde están las... Las ranas porque no las puedo ver. Men, así como atrapé la primera. Y miren. Ella salió cerca de mis pies. ¡Oh, Dios mío! Acababan. ¡Oh! La perdí. La perdí. Ahí está. Está aquí. ¿La ves aquí? ¿La viste? Nos vio y se fue. Cuando le hago el lanzamiento, las que están dispuestas a atacar, atacan nomás que algo parece que se te veía. Y las que nos miran, sucede eso. Y ya no vuelve. Yo no sé cuál es la onda de irse. No me imaginé que hubiera... Fue a haber algo ahí. ¿Se lo agarró? ¡Era un pato! ¡Era un pato! Estaba casi lo sé, come. Pequeño, pero... ¿Qué onda hay? Para no desesperarnos mientras vamos buscando las ranas. Bueno, que sea un chiquirrín. ¡Hala! También... Esta vaina sí parece trampa. ¿Cómo sí? Parece trampa. Es el camino ahí. Se fueron. ¡Oh, mira aquí estaban! ¡Oh, ahí está una grande! Mira, Carlos. Ahí está una... Mira, hacerle un acercamiento. Ahí están esas piedras, mira. Sí. ¡Oh, a esa se interesó! Hay una que se interesó. ¡Oh, la perdí! ¡La perdí, me! ¡Oh, ahí hay otra! Esta está grande, men. Cuidado, cuidado. ¡Oh, my God! ¡Esta es la puta! ¡Mira, men! ¡Oh, my God! ¡Miren eso, men! Está grandísima. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué andas ahí? Bueno, lo que toca, men. Bueno, completamos la misión. Logramos atrapar ranas toro. Atrapamos dos. Hubo una que no las pude atrapar. La perdí en dos ocasiones. Atrapé también tres bases, que no era lo que estaba buscando el día de hoy. Tuve que usar un método para encontrar las acelas reaccionar antes de poder lanzarles a ellas. Casi siempre se pescan con... a rana vista, con trampas, o con rifles, según veo como las veje en otros estados. Todas las atrapé en una rana muy pequeña. Parece que cuando llegan a una cierta edad se vuelven caníbales. Bueno, gracias a mi hermano que me ayudó a hacer este video. Creo que sin su ayuda no hubiese sido posible. Estamos usando su equipo de grabación. Gracias. Vamos a ver cómo nos sale todo el trabajo en equipo. porque sí, creo que solo no hubiera sido capaz de hacer el video como lo hice. Es mucho desorden el que se hace para lograr este video. Y bueno, tuvimos que ir a otro lugar buscándolos en un lugar que sí. Ya sabía que había muchas de ese tipo de ranas. Y bueno, parece que no pude ser que reaccionara ninguna. Estuve pescando por una hora más o menos en ese lugar. Volvimos al mismo lago en diferente área. Y bueno, lo logramos capturar. Así es que viene lo más divertido. Nos vemos en mi casa. Bueno, llegamos a la casa. Vamos a limpiarlas y prepararlas. Esta no es la primera vez que vamos a comer ranas. Bueno, cuando era niño, el lugar donde nací, crecí. Tenemos una laguna que se llama Laguna de las Ranas. Es una especie un poco diferente. Estas que están acá son las ranas toro. Son las únicas que parecen ser comestibles, comercializadas y cosechadas dentro de los Estados Unidos. Es permitido pescarlas en cierta época en Nueva York. No sé cómo serán las regulaciones en otros estados. Creo que tienen protección algunos estados, límites y esas cosas. Épocas y todas las regulaciones necesarias. En Nueva York no las tienen. Bueno, no es la primera vez que voy a comer ranas. Cuando era niño comíamos ranas en una laguna de mi pueblo. Se conoce como la Laguna de las Ranas. Hacíamos caminatas y capturábamos ranas y las asábamos en la naturaleza. Bueno, sabían muy ricos. Sabían como pollo o algo parecido. Así que vamos a pelar estas. Hay una sola manera de prepararlas. Porque solamente se comen las piernas. Así es de que vamos a proceder a limpiarlas. De la única manera que sé que se hace y que antes lo he hecho. Así es de que vamos a limpiarlas y vamos a cocinarlas. Vamos a hacer una receta que se utiliza en Alabama. Que es empanizada. Creo que es una receta típica de acá de los Estados Unidos. Como se comen las ranas. Así es de que vamos a ver como nos sale. Vamos a hacerle un corte. Por ahí. Lo que sigue es quitarse un calcetín. Y así de sencillo tenemos la parte comestible de la rana. El resto del cuerpo no lo vamos a desvestir porque no tiene ningún caso. Vean eso. Esto es lo que se come de las ranas. La verdad es una carne muy limpia. Y se mira muy bonita. Las patas no las vamos a comer. Ahí está. Ya limpia. Menos de dos minutos. Y las patas están ready. Voy a limpiar la otra y vamos a proceder al siguiente paso. Bueno, ya estamos listos para empanizarlas. Lo que voy a utilizar es empanizador. La verdad yo no he empanizado nada. Sal de ajo. Le voy a poner un poco de pimienta. Sal de mar. Es lo que le voy a poner a las piernas que quedaron así. Miren eso. En realidad si las corto podría engañar a alguien que son alitas de pollo. Y no supiera que es lo que está comiendo. Y lo que tengo por acá es un huevo batido. Porque he escuchado que es como si hacen empanizados. Así que le vamos a poner un poco de sal de mar. Un poco de sal de ajo. Y un poco de pimienta. En realidad esto huele como pescado. Huele bien fresco. En realidad no tiene pero ningún olor raro o un chiquillo como decimos nosotros raro que no sea algo comestible. Completamente huele muy bien. Huele muy bien. Bueno, vamos a guiñar las de huevo. El empanizador. Bueno, ya tenemos el sartén por acá. Calentado. Así es de que... Bueno, vamos a ver como nos salen las ranas empanizadas. Miren, eso huele rico, mi. Vean, eso. Como dicen los comerciales de comida. Bueno, vamos a esperar que se cocinen. Creo que les tengo que dar vueltas o algo, ¿sí? Cuando estén bien cocidas, vamos a volver con ustedes para dejarles saber cómo saben. Están hirviendo, ¿no? Uy, esto huele rico, ¿no? Huele buenísimo. ¿Tienes sal? Uh-huh. ¿Estás agotando? Son bien fringuda. Tiene una textura casi como... En la carne de fresco. Pero el sabor que tienen es rico. Es puro músculo. Creo que... Si nos dieran a probar... Podemos pensar que es cualquier otro animal. Menos una rana, ¿no? La rana sabe riquísimo. ¿Querés probarla? Sí, yo no sé por qué te lo vas a probar. Te voy a dar un pedacito chiquito. Probálo. Comelo, no te va a morder. Para que se vea rico. Te voy a dar... Te voy a dar... Una pierna entera. Tiene sabor... Como pescado. Como pescado. Sí, sabe pescado. Sabe a pescado... Pero muy poco. Me tiene una textura como... Como carne de selva. Sin duda. Es muy buena. Muchas personas... Tal vez piensen que comerse una rana es algo... Asqueroso. O algo por el estilo. La flaca hasta se fue. Creo que no iba a aguantar verme comiendo una rana. Pero... Yo veo que ya consideran muchos restaurantes una delicia. Porque yo solo le puse... Un par de cosas. Bien. Y saben ricos. Verdad que estaba buena. Y así quedó mi plato. Creo que... Bueno, con el propósito del video... No era necesario capturar muchas. Además no pude capturar más. Gracias a mi hermano. Con nuestro equipo de grabación me ayudó a grabar. Muy agradecido. Posiblemente hagamos otras aventuras juntos. Espero que les haya gustado el video. Tomen en cuenta. Es una buena opción. A las ancas de rana toro. No creo que los quiero más. Gracias por el video. Espero que se suscriban al canal. Van a ver muchas aventuras más locas. Muchas cosas... Más cocina. Videos más atrevidos. Más consejos de pesca. Bendiciones. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.